El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, habló en defensa de Lionel Messi. Y es que, tras la ruptura entre el PSG y el futbolista argentino, Xavi recalcó que Messi tiene las puertas abiertas en el cuadro azulgrana. Además, adelantó que la semana que viene tomará una decisión. En entrevista con el medio español Mundo Deportivo, el director técnico comentó sobre el futuro de Messi. Si bien piensa que el futbolista sería un gran refuerzo para el Barcelona, considera que hay que dejarlo un poco tranquilo. Tiene mucho respeto para el PSG, quiere acabar de la mejor manera. Acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decir dónde ir, dónde acabar su carrera, recalcó Xavi. Pese a su desempeño con el PSG, Hernández no puso en duda las habilidades de Messi. De hecho, tiene cero dudas en lo que respecta a su nivel futbolístico. La semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Aquí tiene las puertas abiertas. No hay más debate. Finalizó Xavi Hernández. Y es que, en días anteriores, el PSG confirmó que el futbolista argentino ya no formará parte del equipo.